Es una preocupación, habíamos ya hecho un sondeo preliminar, vimos que había una preocupación, habíamos estado con una vecina acá enfrente, con Graciela González, que siempre está atenta a las necesidades del barrio, y nos había manifestado la necesidad de que el jefe de policía, las máximas autoridades departamentales vengan al barrio y puedan escuchar de primera mano cuáles son los problemas del barrio. Y creo que es muy bueno que concurran los vecinos, es muy bueno que el jefe de policía con el equipo se traslade al barrio, escuche de primera mano cuáles son las preocupaciones, cuáles son las posibles respuestas que pueda haber y qué cosas hay para mejorar. Creo que eso hace a una buena vecindad, a que se pueda colaborar entre todos, porque muchas veces no es solo un trabajo de la policía o de los vecinos, sino que es un trabajo en conjunto entre todos, que tenemos que ayudar a mejorar las condiciones del barrio. ¿Cuál es tu aporte? ¿Cómo puede venir tu aporte? Bueno, mi aporte de manera primaria fue el contacto con los vecinos, el traslado de la preocupación y la necesidad de generar la reunión. Uno lo que hace a veces es articular, en este caso con el jefe de policía, solicitarle que esté con su presencia, con su equipo en el lugar, y también ayudar. Y si hay algo que surge de la reunión que tenga que ver con tareas legislativas o de otro nivel, también vamos a estar atentos, acompañando y ayudando en esta tarea también de representante que nos toca. Gracias. Gracias.